La sevillana zanja todas las dudas sobre su vínculo, ya no queda lugar para la duda sobre el especial cariño que siente Olga Moreno por David Flores, tras terminarse su relación con Antonio David Flores después de más de 20 años de amor, el joven por el momento prefiere quedarse con la sevillana, y como no hacerlo, si sabe que a su lado encontró el cariño desde hace mucho tiempo. Tal como una vez lo expresó la empresaria, el joven encontró en su familia la perfecta para él porque este cariño que siente ella por el hermano de Rocío Flores extiende a todo su núcleo, su madre y hermanas lo han acogido como uno más y él se siente muy cómodo con ellas. Prueba de esa inquebrantable unión ha sido la especial felicitación de Olga Moreno este lunes por el cumpleaños de su progenitora. La ganadora de supervivientes compartió un corto donde sale David Flores en varias de ellas, y se evidencia lo cercano que es a ella y que el cariño, como no podría ser de otra manera, es mutuo. Por tanto, este es un vínculo que, a pesar de la ruptura, se mantendrá, porque así como en su momento lo confesó Rocío Flores cada uno ya tiene un lugar en su vida muy especial que es imposible dejar de lado, Aunque su padre ya no comparta su vida con Olga, durante la participación de Olga Moreno en el reality de Honduras, siempre tuvo en cuenta a David Flores y cómo es su vida desde que llegó a vivir con ellos para completar a la familia. Esa cercanía y unión que muchos cuestionaban, quedó demostrada cuando se consagró con la victoria a la exmujer de Antonio David. En el plató de supervivientes, el hijo de Rocío Carrasco se reencontró muy emocionado con la española, después de más de tres meses sin verse, en aquel momento no dudó en decirle lo que sentía, inclusive llegó a decirle madre, un hecho particular que sorprendió a muchos. Dado lo que había ocurrido con las revelaciones del documental de Carrasco, sea como fuere, es evidente que Olga Moreno y David Flores son un frente unido, y que cada uno estaría dispuesto a seguir en la vida del otro, sin importar lo que decida en el futuro Antonio David Flores.